. Brian Lancelota de novio con una participante de combate, estamos saliendo hace un tiempo . . Brian Lancelota encontró nuevamente el amor después de su tumultuosa separación de Marian Farhat, tras varias idas y vueltas, y de su relación hace unos meses con Anita Izaguirre. . Ambos comparten fotos en Instagram Stories que alimentaron el rumor de noviazgo, algo que confirmó el propio Brian en diálogo exclusivo con Primis y Asia. . . Sí, estamos saliendo hace un tiempo. . . Estoy re bien, contento. . 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